¡Suscríbete al canal! Mirá, mirá, mirá Y le decís, bueno, salga ¿Y a qué hora los largás? Después come, ocho y media, nueve ¿Dos horas o no? No, a las nueve, si ven a las doce Y tienen que picar como locos Claro Y te tienen que picar Pero van a las nueve, a las doce Están medio organizaditos Sí, ya están Tiene alguien que dice Apenas te den el ok Llámame, avísame Apenas, ya te conocen ¡Gracias! ¡Gracias!